Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, ¿de dónde eres? Bueno, venimos de Cali. Sí, de Cali, ¿ve? Cali, ¿ve? Que es una máquina para hacer empresas y para tener sedes de empresas internacionales. Cali es la locura. Y de producto capilar y facial. ¿Y qué es Kerax? Bueno, Kerax es una empresa que está dirigida al mercado del cuidado del cabello profesional, que lo podamos hacer en casa, ¿sí? Que las mujeres lo podamos hacer en casa y nuestro producto innovador, o por qué somos diferentes al resto de empresas de cuidado del cabello, es porque hemos innovado con un producto que es para cuidar nuestro cabello de las agresiones del sol y del agua. ¿Y cómo nace la idea de crear esta empresa? La idea de crear la empresa nace del sueño, pues, como familia, de poder estar con nuestros hijos, de poder dedicarles tiempo y enseñarles también a trabajar. Calidad de vida. Calidad de vida. Ah, entonces la fundaste con tu papá, con tu mamá, con tu esposo. Con mi esposo. Ah, bueno, bueno. ¿Y qué es tu esposo? ¿Qué estudió? Él es ingeniero industrial. Ah, bueno. Ahí combinaron todos sus conocimientos. Bueno, ¿qué es la queratina? La queratina es una proteína, ¿cierto? La queratina es una proteína que tenemos en nuestro cabello, naturalmente, en la fibra del cabello y en las uñas, que se va perdiendo con el paso del tiempo. Sí. Entonces, lo que hacemos con nuestros productos es devolverle esa vida al cabello que se va perdiendo. Por ejemplo, con el TR, que es el producto que tenemos ahí, lo que hacemos es cuidar el cabello de las mujeres. Ahorita todas las mujeres nos hacemos queratina o procesos para alisar nuestro cabello. Entonces, es una inversión muy alta. Se alisó la hija del pibe o el derrama en la locura, ¿qué tal? Yo creo que fue con los productos de ustedes, pues, tuvo que haber sido. Entonces, claro, al tener, hacer una inversión en nuestro cabello para verlo lindo y luego, digamos, deportistas o personas que entran al agua se dañan su proceso. Entonces, con este producto lo que hacemos es sellar nuestros procesos en el cabello. O sea, utilizarlo antes de ingresar a la piscina. Muy bien. Porque el cloro puede afectar el cabello. Exacto. El cloro barre sí o sí nuestros procesos químicos, queratina o color. El Kerax, ¿cuánto tiempo dura? Es decir, me lo aplico y ¿por cuánto tiempo está hoy protegido? Entonces, digamos, entramos a la piscina como, digamos, con familia. Así que está totalmente dirigida el agua al cabello. Lo aplicamos como un protector, como lo que hacemos con la piel. Lo aplicamos en el cabello, salimos de la piscina y volvemos otra vez a aplicar. Aplicarnos como un termoprotector. Como un protector, pero del agua y del sol. Bueno, ¿este producto entonces se consigue en todo el país ya? Se consigue en todo el país. Pueden ingresar a nuestra página web y allí lo pueden adquirir. Se les envía a cualquier parte del país. ¿La idea es utilizarlo siempre, que uno se lave el cabello o...? La idea es usarlo siempre, que vamos a exponer el cabello. Hacemos ejercicio, no lo aplicamos antes. Vamos a ir a la piscina, no lo aplicamos antes. En cualquiera de esos aspectos. Vamos a ir al mar, toca así o sí aplicarlo, si queremos que nuestro color y la Keraxina... Y más porque el agua de mar es terrible para el cabello. O sea, pero la idea no es utilizarlo todos los días, sino simplemente cuando se vayan a hacer actividades que requieren cuidar el cabello. Cuando, exacto. Cuando requerimos hacer actividades que dañan nuestro cabello. Y para eso ya tenemos otras líneas complementarias que... Eso les iba a decir, porque ahorita veíamos la publicidad de ustedes y veíamos una cantidad de productos. Exactamente. Tienen todas las referencias para el cuidado del cabello. Todas las referencias para todo tipo de cabello, desde el shampoo hasta el argán, hasta todos los productos que son de finish y también de hidratación y nutrición. Y este producto se tiene que aplicar en cabello seco o después del shampoo y el acondicionador. Entonces, no lo podemos aplicar en cabello seco, húmedo o recién lava, dependiendo pues ya el estilo o gusto de la persona. Personas que van al gimnasio con su cabello seco, que no lo mojan, entonces se lo aplican en el momento de hacer la actividad. ¿Y lo puedo combinar con el aceite de argán? Lo podemos combinar con el aceite de argán, sin ningún problema. Cata, está muy documentada. Está documentada. Imagínate uno que mantiene haciéndose crespitos, con la plancha, eso desgasta mucho el cabello y revienta las fibras. Revienta las fibras, exactamente. ¿Cuál es la página de ustedes? www.keraxinternacional.com Kerax con X. K-E-R-A-X. Keraxinternacional.com Cuatro años dentro de la empresa en el mercado. En el mercado, sí señor. Bueno, ¿y qué más referencias tienen? Bueno, tenemos referencias para termoproteger nuestro cabello. Como les decía, tenemos el argán, que es un producto que hace relleno de cutícula, que lo podemos usar en las noches, en el día, después del cepillado, después del planchado. También tenemos la queratina, que obviamente nos va a ayudar muchísimo a hidratar, a nutrir nuestro cabello, a verlo más liso y mucho más brillante. Miriam, ¿es para un amigo, no es para mí? ¿Crecimiento de cabello, algún producto? Tenemos la línea Capilactive, que es a base de romero y quina, como todo el mundo conoce, por tradición la romero y quina es para crecer cabello. Nosotros lo tenemos para que lo usen en su ducha los hombres y las mujeres. ¿Y qué tal ha sido la acogida del público? La acogida ha sido espectacular, especialmente, como te digo, por la innovación de este producto. ¿Y en cuánto tiempo uno tarda en ver los resultados? Si vamos a hablar de crecimiento, en unos dos, tres meses. Si hablamos de protección de inmediato, inmediatamente lavas el cabello, sientes el cambio, porque no lo sientes áspero, no lo sientes reseco, no ves que se te barra el color ni la queratina. Revitaliza y protege suavidad y brillo radiante. Además del portal, los encontramos en redes sociales, me imagino. En redes sociales, en Instagram, también como Kerax International y en Facebook también. Aquí están nuestras redes sociales. Todas las redes sociales están. Ah, bueno, tienen que estar pendientes. ¿Tienen validadores o no? ¿Tienen personajes ahí que se encargan de...? Que den testimonio de nuestro producto, claro. Tenemos personas realmente importantes para nuestro país como deportistas que... ¿A quiénes tienen? Cuéntenos, a ver, van a gloria. Por lo menos aquí tenemos a Camila López, que es una crossfista, pues, número uno de nuestro país, que nos representa muy bien. Tenemos ciclistas, que, mejor dicho, hacen rutas por todo el país, que validan que el producto es de óptima calidad. También tenemos aquí en Medellín a María Clara Ceballos, que ahorita, pues, ella está en su proceso de embarazo y tenemos otro cuidado con ella y cuida muchísimo su cabello también con el TR. Bueno, y pregunta del millón, ¿qué costo tiene este producto? No sé, el producto es, mejor dicho, súper asequible, está en 39 mil pesos. ¿Y el aceite de argán? El aceite de argán, 35. Está muy barato. Es muy económico, la idea es que todas las mujeres tengan la facilidad de tener un cabello hermoso. El cabello realmente es uno de los accesorios principales de la mujer, entonces, bueno, aquí estamos para esto. ¿Por qué toda la información está en inglés y en español? ¿También tienen distribución en otros países? Porque este producto está aprobado por la FDA, es un producto que se exporta a Estados Unidos, entonces, si puedes ver la imagen, es diferente a lo que hacemos acá en Colombia, es un poquitico más grande, es más explícito, porque es un requerimiento para exportación. Entonces, ya estamos exportando este producto. Bueno, y con 250 mililitros, ¿no? Ajá, sí, mililitros. Muy bien. Y el peso y todo eso, toda la información muy clara, y aquí está la parte de atrás, cómo aplicarlo y todo eso. Entonces, ¿dónde lo consigo aquí en Medellín? Aquí en Medellín, en tiendas del peluquero lo puedes encontrar y también por nuestra página web. Y lo envían a todas las ciudades donde no tienen presencia. ¿Y uno cómo sabe distinguir de pronto que sí sea el original? ¿O no se han visto casos de plagio? No, plagio directamente con la misma imagen, no. Gracias a Dios, no. Menos mal. Bueno, repitamos entonces cómo se aplica. Voy a hacer deporte, voy a salir a la ciclovía, el domingo está haciendo sol y antes de salir me lo aplico. Exacto, antes de exponerlo. La forma más fácil para que sea entendible es como cuando te aplicas tu bloqueador de pie. Tú lo haces antes de exponerte, entonces es igual con el Tere, lo hacemos antes desde raíz hasta las puntas. ¿Por qué desde la raíz? Porque con el paso del tiempo el cabello se empieza a debilitar y empezamos a perderlo. Este producto lo que hace es detener esa caída a futuro. ¿Y si el cabello es graso, no importa? No importa, él no altera el pH del cabello. Simplemente cuando lo enjuagas ves que el cabello te quedó igual como lo tenías antes y ya con más brillo. ¿Y tampoco genera caspa? Caspa no. Las mascarillas normalmente no generan caspa, lo que puede generar caspa son los champús que a veces no lo sientan bien. Bueno, y si hago deporte y no me quiero lavar luego el cabello o algo, no tengo ningún problema, me puedo quedar con el aplicado. No hay ningún problema, lo pueden dejar en su cabello porque tiene protección UV, entonces no vamos a tener problemas con el sol. Bueno, ahí está entonces, sobre todo para las mujeres, aunque los hombres ahora ya se cuidan tanto, pero las mujeres que hacen deporte y que a veces ven que quedan con muy bonita piel, el bronceado, un cuerpazo, lo que sea, pero el cabello se ve un poquito golpeado por el sol. Y no solo el sol, la contaminación, todo lo que afecta el cabello entonces se puede proteger con Kerax, que ya cuatro años lleva en el mercado. Una excelente, una muy buena noticia, ya sabes entonces Cata, para que te veas siempre. A mí me interesa hacer este, el aceite. ¿Y cómo funciona el aceite? Bueno, el aceite de garganta lo aplicas en la mano, se activa, activación es cuando le está calorcito y nos lo aplicamos de esta forma, después del cepillado o planchado. De medios hacia abajo. De medios hacia abajo. Si queremos recuperar puntas, porque tenemos una decoloración y el cabello está muy reventado, lo que hacemos es hacerlo en la noche de forma abundante para hacer relleno de cutícula y volverle a dar esa fuerza al cabello que se ha perdido por los trabajos químicos. ¿Y cuánto, si Kerax, me lo quiero aplicar todos los días, lo puedo hacer? Claro, es para todos los días. Bueno, y este tamaño dura qué, aproximadamente un mes. Un mes. Un mes aproximadamente para personas que lo usan a diario. Muy bien, deportistas, gente que tiene que estar en la calle. Niños, exacto. Todo lo que quieran. Ah bueno, esa es una buena pregunta, ¿desde qué edad? ¿No hay límites de edad? No hay límites de edad, no hay límites de edad, se puede usar, es un producto completamente limpio que los niños pueden usar sin que se les afecte. En lo absoluto, su cuero cabelludo o fibra capilar. Muy bien, muy bien, excelente. Señoras, señores, ya saben, entonces, pues yo de pronto lo voy a probar, pero es que ya hay tan pocos cabellos para cuidar. Hay que cuidarla, hay que cuidarla. Eso, lo poquito que se tiene, hay que cuidarla. Kerax, entonces, me repites por favor en la página, ¿dónde ubicarlos en internet? Eh, www.keraxinternational.com Keraxinternational International, pues muy bien. Ahí está entonces, una muy buena opción para el cuidado del cabello. De Cali, para el mundo, ¿eh? Girl, aquí nos vemos.